Bueno, 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 chicos, bombazo esta tarde en el canal Quickie, en el programa Ni que fuéramos, y vamos, María Patiño gozándoselo, porque le ha llegado información de un juicio que se ha producido entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco, ¿vale? Vale, cuidado que esto se viene bastante jodido por lo que parece ser para Antonio David Flores, según siempre María Patiño, pero también me hace mucha gracia que aquí María Patiño sea la portavoz de aquí, tan a la ligera, de intentar meter a la gente en prisión cuando ella tiene uno súper gordo por un tema de los carteles de Málaga que yo creo que tendría que pedir perdón hasta el día que se jubile de la televisión, ¿no? Porque me parece a mí que decir que has visto unas imágenes que no existen solamente para hacer daño y mentir a tu audiencia y a la gente que te sigue, pues me parece ya súper heavy, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que ha dicho María Patiño sobre la pena que le puede caer a Antonio David, que incluiría cárcel, es decir, prisión para Antonio David Flores, pero antes de nada te invito a que te suscribas al canal, ¿vale? Dale un buen like, comparte este vídeo y sobre todo te quiero dar las gracias porque hemos tenido un mes espectacular, estamos al último día de mes y ha sido increíble este mes. Y todo esto es gracias a vosotros. Gracias por ver los vídeos, gracias por apoyar, por suscribiros, por mantener las membresías, por mandar algún vizum, algún superchat, por todo en general, darle like, comentarios, compartir los vídeos. Gracias de corazón, de verdad. Vamos a por junio a tope. Vamos aquí a ver, como digo, las declaraciones que ha hecho María Patiño hablando sobre Antonio David Flores y lo que se le viene encima, ¿vale? Vamos allá. Esta semana se anunció la participación de Olga en Superviviendo, la entrevista de Marta Riesco. Pues en el día de ayer hubo un encuentro en un juzgado entre Antonio David y Rocío Carrasco. Vale, vamos por partes, es verdad. Semana para Antonio David bastante dura, entre comillas, ¿no? Porque al final Marta Riesco se supone que la semana que viene va a hablar, va a hablar lo más gordo y lo más grande de todo este último temporada, desde su despido y todo el rollo. Y claro, supongo que Antonio David, él en su casa, pues estará pensando a ver qué cuenta de mí, ¿no? Luego también se confirma la participación de Olga Moreno, donde va a coincidir supuestamente con Jorge Javier Vázquez y vuelve otra vez a Telecinco, a la productora sexta de tal... Bueno, un sinfín de movidas y de recuerdos que supongo que Antonio David Flores estará un poco nervioso o alterado, ¿no? Y aquí nos confirma que nadie lo sabía, que había un juicio entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Este encuentro es como motivo de la querella por alzamiento de bienes que recae sobre Antonio David. Antonio David se quedó mirándola fijamente, ella aguantó la mirada y a partir de ahí... Me hace gracia porque hablan del tema del alzamiento de bienes y tal, pero ya tiene que meter esa coletilla de Antonio David, estuvo manteniéndole la mirada. Pero ella, como ya es una mujer que ha renacido, que ha salido del pozo y está fuerte y valiente, le mantuvo la mirada y no agachó la cabeza en ningún momento. O sea, tío, cuenta la noticia. O sea, no montas el show, no montes aquí la película, el drama, ¿sabes? No metas ese puntito ahí que no nos interesa. De verdad, Patiño, que yo entiendo que te lo han contado de esa manera, tú tienes que hacer un poco el show. Hija mía, yo preferiría ver los carteles de Málaga, las grabaciones esas que vistes tú sola. Las cosas se comenzaron a complicar, no por la mirada, sino por la decisión que ha tomado el juez o la jueza que desconozco. Información que además me ha llamado mucho la atención. Las cosas se pusieron jodidas después de la decisión que tomaron los jueces. Aquí pone el titular, ayer se celebró la vista por el juicio de alzamiento de bienes y la jueza considera... Espera, espérate que lo leo ahora mismo... Bueno, vamos a quedar el juicio a Antonio A. Flores. Me parece flipante que esta gente siga hablando de Antonio A. Flores. Después de que tiene a la mitad de los que están sentados ahí demandados, a la productora, etcétera, etcétera. Y estos les da igual, estos van ahí, estos van a muerte. Y son los mismos, son los mismos, con Kiko Hernández a la cabeza, que decían que Antonio A. Flores no servía, no vendía y que no interesaba a nadie. Pero bueno, ya se están marcando aquí toda la tarde hablando de Antonio A. Flores. Porque no ha sido recogido, al menos que yo sepa, hasta el momento. Lo que en principio iba a ser una querella por alzamiento de bienes y la pena iba de uno a cuatro años de prisión, atención, se ha convertido en una acusación de delito continuado de alzamiento de bienes al haberse producido los cobros a nombres de terceros de forma continuada y durante un espacio de tiempo prolongado, de tiempo prolongado, por esta razón, y ahí viene la noticia, la jueza ha pasado el caso a la audiencia provincial y la pena podría ser de seis a nueve años de prisión. Vale, mamá, lo he puesto del tirón, mamá, tiras para atrás y lo vemos otra vez. En una acusación de delito continuado de alzamiento de bienes al haberse producido los cobros a nombres de terceros de forma continuada y durante un espacio de tiempo prolongado, Vale, el tema de recibir los pagos y tal de Antonio David, no lo sé yo, yo no sé, pero no sé si es que a lo mejor tiene algún problema, parece ser que sí, que tiene algún problema con Hacienda o lo que sea, o alguna movida, y a lo mejor, pues, supuestamente, a lo mejor le decía a su hija, oye, mira, pon tu cuenta que, ¿sabes? Y debiaban la pasta así para que no pasara por su banco, porque a lo mejor al llegar a su banco se lo congelaban todo, ¿no? Se lo retenían, no lo sé si van por ahí los tiros, y por ahí a tirar Rocío Carrasco, ¿no? Para intentar tener una vía para ahí para tocarle un poco los cojones. Digo yo, no sé, ¿eh? Por esta razón, y ahí viene la noticia... Aunque antes de que diga lo que dice ahora, dice que la primera demanda, bueno, la demanda esta que estaban haciendo era entre uno y cuatro años de prisión, que recordemos que en España prisiones a partir de los dos años y un día, es decir, si te caen, por ejemplo, 24 meses, no entras a prisión, pero si te caen 24 meses y tres días, o un día o seis días, entras a prisión. Entonces ya la primera demanda pintaba mal, ¿no? Porque le pedían cuatro años, ¿no? O sea, un baremo de uno a cuatro. Si hubiera sido uno y medio, se libra. Si hubieran sido dos y pico, entra. Lo que pasa es que aquí el baremo, como dice María Patiño, sube, y si al final resultara perdedor y Rocío Carrasco ganara, con esta nueva demanda, o como dicen aquí, que se la han pasado a otros jueces, pues tiene más opciones de entrar a prisión. Esto es lo que dice supuestamente María Patiño, ¿no? La jueza ha pasado el caso a la audiencia provincial. Esto es lo que dice, ¿no? Que la jueza ha pasado el caso a la audiencia provincial. Y la pena podría ser de seis a nueve años de prisión. ¿Sucedió en la mañana de ayer? Claro, esto es lo que estoy diciendo, ¿no? Que si al final de uno a cuatro te libras porque tienes dos años de margen por si saliera la sentencia en contra tuya, pero con esta no tienes margen. O sea, si se tira para adelante eso en la audiencia provincial, como dice María Patiño, que supongo que todo esto se le habrá pasado Rocío Carrasco, ¿no? Por WhatsApp, para que lo cuente. Pues claro, de cuatro a seis, ¿no? O de seis a nueve no hay opción. O sea, como pierda, entra. Porque ya no hay margen, ¿no? En fin, no sé a ver cómo va a transcurrir esto. Lo iremos comentando, ¿no? Aquí lo comentamos todo, todo lo que sea diario. Aquí lo que está diciendo María Patiño, que parece ser que vienen cosas chungas para Antonio David. Veremos si Antonio David se pronuncia en su canal. Si sale y se defiende. No lo sabemos, veremos. Pero bueno, en fin, darle un buen like, suscribiros, ¿vale? Os leo, dejar un buen comentario, activar la campanita, compartir este vídeo y recuerda que puedes hacerte miembro desde 0.99. Gracias por estar siempre ahí. Os quiero y nos vemos en próximos vídeos.